Buen día chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la sesión del día de hoy y vamos a continuar viendo lo que es ceros y raíces de una función. Vamos a empezar con un nuevo problema y tenemos algo nuevo, tenemos este problema, ¿ok? Dicen f de x igual a x quinta más 2x cúbica más 8x cuadrada más 5x. De aquí nos piden que saquemos los ceros y raíces de una función y al final vamos con un f de 2 igual a 0, ¿ok? El 2 de Tires, el 0 de Monterrey, ¿ok? Vamos a continuar. Bueno, tenemos f de x igual a x quinta más 2x cúbica más 8x cuadrada más 5x, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer aquí es encontrar los ceros o raíces de la función y el primer paso hay que acordarse que es la relación de p y q. ¿Quién es p? Pues en primer lugar, si observamos nuestra función, yo no puedo encontrar ahorita p de x. ¿Por qué? Porque no tengo un término independiente. Todos los términos que tengo en la función son dependientes de la variable x. Entonces lo primero que tengo que hacer es, bueno, primero es que ya encontré un 0, ¿ok? Y ese 0 es 0 de Monterrey. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Bueno, como les estaba diciendo, aquí yo ya no puedo empezar con mi primer paso. Antes, quiere decir que si observo mi función polinomial, que si ustedes observan que todos mis términos son dependientes de la variable x, quiere decir que yo tengo una variable o un 0 ya de la función. Y ese valor va a ser 0 o nulo. Bueno, 0 y nulo porque es lo mismo. Pero, ¿cómo le hago para obtener ese 0? Bueno, primero vamos a igualar 0 la función y sacamos como factor común el menor término o el menor grado que tiene la función. En este caso, ahorita veo que el menor grado es 5x. O sea, que tiene mi variable, tiene un grado 1. Entonces, a ese, yo ya, como tengo un grado 1, lo voy a sacar de la función. O sea, lo voy ya con ese término. Quiere decir que tengo un 0 de la función con un valor de 0. Vamos a ver cómo se hace. Gracias. 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 Entonces, aquí tengo, si ustedes observan, ya encontré mi primer 0. Y ese 0 es nulo. O sea, que el valor de la primera raíz es igual a 0. ¿Ok? Y pues ahora, si ustedes observan, ya mi término, mi mayor término, dice que tiene 5, pero ya encontré una, que es 0. Quiere decir que en mi gráfica, cuando estoy graficando, va a pasar por el origen. Entonces, vamos a hacer la siguiente función, digo, ya la siguiente con lo que nos salió o el resto de la función. Y ahora sí, ya puedo hacer mi primer paso, que es la relación de P de X, U de X. Si observamos, ahora vamos a trabajar solamente con esta función. ¿Por qué? Porque ya encontramos mi primera raíz, que era igual a 0. Entonces, P de X dijimos que era el término independiente. Mi término independiente es el valor de 5. Y el término, el Q de X es el término que tiene mayor grado, que es X cuarta. Y como no tiene coeficiente, hay que recordar que el coeficiente de ese término es 1. Entonces, voy a buscar los múltiplos de 1 al 9, tanto de P de X como de Q de X. O sea, múltiplos o divisores, como ustedes lo quieran ver. Entonces, me queda, ¿cuáles son los múltiplos de 5? Pues solamente es 1 y 5. ¿Y cuáles son los múltiplos de 1? Pues solamente es 1. Por lo tanto, mis valores de P de X, Q de X, pues solamente puede ser más o menos, pero eso claro, pues nada más está dividido entre 1, entonces es 1 y 5. 1, ¿ok? Véanlo. Ahora, mi tercer paso. Digo, no, mi segundo paso. A veces me olvidaba el 2. El 2 se me olvidó. El segundo paso es encontrar las posibles raíces positivas y las posibles raíces negativas. Ahora, voy a encontrar las posibles raíces negativas, pero estoy observando que aquí me falta un término. Que me falta el término de X cúbica. Y yo tengo, cuando no tengo un término, yo tengo que agregar ese término con un coeficiente igual a 0, ¿ok? Y debe ser, o sea, yo sé que el 0 es nulo, pero lo vamos a poner positivo, ¿ok? Entonces, vamos agregando en la función, tanto ya a partir de aquí lo vamos a tener que agregar. Entonces, este de más, vamos a poner nuestros valores, que es X cuarta más 2, sería aquí, mi siguiente, el término que me falta, que sería 0, X cúbica. Ahora, ya estaba poniendo el 2, no sé por qué, más 2X cuadrada, más 8X más 5. ¿Qué es lo único que hice? Agregué el término que le faltaba. ¿Con qué? Con un coeficiente igual a 0. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es lo que es con las posibles raíces positivas y negativas? Es observar los cambios de signo que sufre cada término en la función. Entonces, vamos a ver qué cambios de signo tienen. Bueno, si ustedes observan, el primer término es positivo, el segundo es positivo, el tercero es positivo, el cuarto es positivo, y el quinto es positivo. Quiere decir que no tiene raíces positivas, según esto. No hay positivas, según esto. ¿Ok? Hay cero positivas. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio de signo. Ahora, las posibles raíces negativas. Las posibles raíces negativas, hay que recordar que se le cambia el signo al término que tiene potencia negativa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Mi primer término tiene potencia positiva. Se queda igual. Es x cuarta. El segundo es potencia impar. ¿Ok? El otro era potencia par. Entonces, se queda igual. El otro, el este, es potencia impar. Le cambiamos de signo. El siguiente tiene potencia par, y se queda el signo igual. El siguiente tiene potencia impar. Le cambiamos el signo. Y el siguiente no tiene variable ni siquiera. Entonces, se queda con su mismo signo. Ahora, vamos a ver los cambios de signo que sufre la función. Por ejemplo, este es, el término es positivo, el siguiente término es negativo. Hay un cambio de signo. El siguiente de negativo a positivo, hay un cambio de signo. El siguiente, de positivo a negativo, hay un cambio de signo. Y el siguiente es cambio de signo. O sea, que puede haber cuatro positivas, dos negativas, o que no haya ninguna. ¿Ok? Ninguna positiva, digo, dos negativas. Cuatro negativas, dos negativas, puede ser dos negativas, o que no haya ninguna. ¿Ok? Entonces, las mayores posibilidades de tener una raíz es que todas sean negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que porque voy a andar buscando las positivas y me dice que no hay. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tuvo ningún cambio de signo en los términos de mi función. Entonces, en la función original, por lo tanto, todas eran positivas y no había un cambio de signo. Entonces, cero posibles raíces positivas. Negativas, puede ser que no tenga ninguna negativa. Puede que tenga dos negativas, o puede que tenga cuatro negativas. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es el teorema o cuadro de Descartes. Bueno, ahora vamos con nuestro siguiente paso, que es el tercer paso, que es el cuadro de Descartes. O teorema o teorema de Descartes, donde podemos ver qué posibilidades tengo de las posibles raíces positivas, negativas, complejas y mi total. Entonces, yo sé que voy a tener cero positivas, negativas, puedo tener dos, cuatro o cero. ¿Ok? Entonces, y aquí nunca voy a tener en esta función, no voy a tener positivas. ¿Ok? Entonces, entonces le pongo cero. Pero, si yo tengo dos negativas, nada más, puede que las otras dos sean raíces o complejas. Entonces, aquí ya me da el cuatro, que son las que me faltan. Si yo tengo cuatro negativas, no tengo ninguna compleja y ya son cuatro. Pero, puede que no tenga ninguna raíz, que no encuentre, o sea, no tenga ninguna raíz real o un cero real y que todas sean complejas. O raíces, raíces. ¿Ok? Entonces, puede que todas sean complejas. Entonces, ahí está mi cuadro de Descartes. Y veanlo, y ahorita continuamos. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro cuarto paso. Es la división impénica. Vamos a agarrar esta función, porque ya tuvimos un valor de cero, nulo. Entonces, vamos a... Acuérdense que hay que poner nuestro término independiente. Empezamos con... X cuarta, X cúbica, X cuadrada, X y mi constante. ¿Ok? ¿Quién tiene la... ¿Qué coeficiente tiene la X cuarta? Tiene el coeficiente de 1, la cúbica, cero, la cuadrada tiene 2, la variable X tiene un coeficiente de 8 y mi constante es 5. Por lo tanto, voy a... hacer mi visión sintética. ¿Con qué valores? 1 y 5. Pero yo sé que solamente puedo tener dos valores. O sea, bueno, puedo tener, no dos valores, puedo tener... es que me llega el box ahorita. Este... Puedo tener... Este... solamente raíces negativas. ¿Por qué? Porque ya vimos que posibles raíces positivas no tengo. Entonces, nada más le voy a dar a valores negativos, que puede ser el menos 1 y el menos 5. ¿Ok? Entonces, voy a darle el menos 1. No le voy a dar positivo porque no hay. Entonces, voy a bajar este 1 y multiplico. 1 por menos 1, menos 1. ¿Ok? Bajo el menos 1. menos 1 por menos 1 me da 1. Y bajo el 3. ¿Ok? 3 por menos 1 me da menos 3. 8 menos 3 me da 5 y 5 por menos 1 me da menos 5 y es un 0 de mi función. ¿Por qué? Porque el recibo me dio 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya va a ser x cúbica, x cuadrada, x y esta va a ser mi constante. Y ya encontré una raíz con el valor de menos 1. Entonces, se encontré con mi valor de menos 1. ¿Ok? véanlo. Como voy a tomar mi tercer renglón, el cociente de mi tercer renglón que es 1 menos 1 3 y 5 que eso es una cúbica x cuadrada, x y la constante, pues voy a obtener solamente de 1 menos 1 3 y 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué valor le voy a dar? No le voy a dar el positivo, pero voy a seguir dando el negativo que ahora le voy a dar el menos 5. ¿Ok? 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 Entonces, está hoy 1 y lo multiplico 1 por menos 5 menos 5 y me queda menos 1 menos 5 menos 6 menos 6 por menos 5 me queda menos sería 30 positivo me queda 33 y ya esto no no coincide entonces el menos 5 no es entonces voy a A quiere decir que puede haber una multiplicidad ¿en dónde? el menos 5 no ¿por qué? porque ya no me dio o sea y ya no me va a volver a dar aunque siga habiendo reducciones en el cociente entonces quiere decir me voy a volver a regresar a menos 1 si ustedes observan volví a dar el valor de menos 1 y hice la división sintética y me dio de recibo 0 quiere decir que ya tengo una cuadrática x cuadrada x y la constante que es el valor de A B y C ¿ok? entonces ahorita ya puedo hacer lo que es la fórmula general ahora ya hice lo que es bueno es parte de mi cuadrática y la sustituí o la obtuve mis valores de ceros o raíces con lo que es la fórmula general entonces sustituimos los valores en cada lo que es A B y C en mi fórmula general y como resultado me dio una compleja que es x igual a 1 más 2y y x igual a 1 menos 2y obsérvenlo bueno ahora ya que tenemos nuestros ceros que es el primero fue 0 el segundo fue menos 1 el tercero fue menos 1 el cuarto fue una compleja que fue 1 más 2y y el siguiente fue otra compleja que fue 1 menos 2y como ya estos dos valores salieron de esta función pues ya nada más esta multiplicación de estos dos valores me quedaría lo que era de donde los obtuvimos la función de donde los obtuvimos estas dos raíces que fue x cuadrada menos 2x más 5 igual y que ya nada más doy igual a 0 entonces ya con mi teorema del factor vamos a graficar que este es f de x igual a x por x más 1 al cuadrado ya que nuestros factores de x igual a menos 1 pues es como tengo una multiplicidad de x más 1 pues lo elego al cuadrado y ya puse lo que es la multiplicación de mis complejas que fue x cuadrada menos 2x más 5 entonces le voy a dar valores cuáles fueron bueno primero que nada cuáles fueron mis raíces la primera que fue la que obtuvimos que dijimos que iba a cruzar en el origen y que tenemos una multiplicidad de menos 1 y la tenemos par ok por lo tanto ya le vamos a dar valores de en este caso de menos 2 de un medio para menos un medio y de 1 para saber este que valor tiene entonces voy a ahorita regreso y los hago lo que lo que le vamos a dar Gracias. 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 Bueno, ya con nuestros factores y nuestro teorema del factor, que le dimos valores, y valores de menos 2, menos 1 medio y 1, de menos 2, ya que nuestros ceros fueron el menos 1, que había multiplicidad, y el 0. Las demás eran complejas, hay que recordar que las complejas no se grafican, por lo tanto, utilicé el crema de factor entre esos valores, que sería menos 2, menos 1 medio y 1, ¿ok? El menos 2 me dio menos 26, el menos 1 me dio menos 25 sobre 32, que fue aproximadamente menos .78, si ustedes ven, mi función venía de abajo, el menos 1, como había multiplicidad, este se regresó, pasó por el 0, era una raíz, y el valor de 1 me dio 16 positivo. Por lo tanto, así me queda la gráfica, este es el inciso A, bueno, vamos a hacer, este, dos incisos, que es F de 2 igual a 0, y el inciso C, que es F de 4 igual a 10, ¿ok? Regresamos para hacer esos dos incisos. Bueno, para hacer estos dos incisos, yo voy a utilizar esta fórmula, que dice F de X igual a A y subíndice N igual a F de X. Lo que voy a encontrar es A subíndice N, ¿ok? Con F de X 1, que en este caso es el valor de 2, igualándolo a F de X, que sería 0. Por lo tanto, esto que varía, X quinta, X quinta, más 2X cúbica, más 8X cuadrada, más 5X, que multiplica a la N, igual a, 0. Entonces, yo voy a sustituir el valor que me da en la función, que sería 2 a la quinta, más 2 por 2 al cubo, más 8 por 2 al cuadrado, más 5 por 2, y esto que va a multiplicar, A subíndice N igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, me queda 2 a la quinta, sería 90, A subíndice N igual a 0. Entonces, A a la N sería 0 entre 90, que A a la N es igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, lo sustituyo en la función F de X igual a A subíndice N, F de X, donde A subíndice N me dio 0. Por lo tanto, lo multiplico 0 por la función original, quiere decir que F de X es igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente inciso. Bueno, ahora vamos a hacer el inciso C de F de T menos 4 igual a 10. ¿Ok? Por lo tanto, me queda F de X, la función original, que es F de X a subíndice N igual a F de X, donde me queda F de menos 4 a subíndice N igual a 10. Por lo tanto, me queda menos 4 a la quinta, más 2 por menos 4 al cubo, más 8 menos 4 al cuadrado, más 5 por menos 4, que multiplica A subíndice N igual a 10. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Bueno, ya resolví el problema y me quedó menos 1044 a subíndice N igual a 10. Despejo a subíndice N y me queda menos 10 sobre 1044. Le saco partes y me queda menos 5 sobre 522. Ahora, A subíndice N lo voy a sustituir en mi función. ¿Ok? ¿Seguimos? Por lo tanto, F de X igual a A subíndice N de F de X, que es la fórmula, sustituyo el valor de A subíndice N, que es igual a menos 5 sobre 522, lo sustituyo por la función original y lo multiplico y me queda menos 5X quinta menos 10X cúbica menos 40X cuadrada menos 25X sobre 522. ¿Ok? Entonces, esta sería mi respuesta. Este también le puedo poner 1 sobre 22 o de esta manera y es correcto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le dejamos, terminamos lo que es esta sesión. Espero que tengan un buen día y los veo en la siguiente. Se cuidan y los veo.